Mi whatsapp está en este celular Bienvenidos a otro capítulo de ManaVortex Donde esta vez vamos a hacer otro Otro análisis de DECTEC En esta ocasión tenemos a Nuestro amigo Cabrera Que por petición popular Vamos a presentar el famoso DECTEC Pajaritos Yo tenía una idea totalmente diferente de otro mazo Pero por presión social Voy a presentar este mazo El público lo pidió Si, ya tiene todo listo pero Lo obligamos a cambiarlo Que bueno, que bueno que accedes ante la presión social Bueno, vamos a empezar con ¿Por qué te das tanto y por qué hiciste pajaritos? Pues, de hecho Esta idea tiene muchísimos años Hace mucho vi Una lista de Un mazo de Kanji y Eric Keeper Que fue de hecho originalmente El comandante de este mazo Este Que es un pajarito Que tiene kicker Y hace más grandes a los pajaritos Este Y en ese entonces Pues de hecho fue como en el En el que empecé a jugar Commander Y pues de hecho O sea, si de por sí ahora Los pajaritos no son así como muy Digamos Buenos En ese entonces pues había muchísimos menos Y Pues no había Digamos nada Poderoso o maravilloso Entonces pues dejé la idea Al olvido Y eventualmente Este Arme de nuevo el mazo Hace más o menos unos cuatro años Me parece Cuando empecé a jugar con ustedes De hecho Este Igual La idea esta Era muy mala Las criterias eran muy malas Este Y acabé con un deck Que Tenía un muy buen presupuesto De hecho tenía una base de mana muy buena Y muchísimas cartas muy buenas Pero criaturas muy malas Este Bueno Bueno aquí como Pequeño paréntesis Para los que nos han seguido en el canal Pues Y Para los que no sepan Pues este Este deck ha sido un meme entre nosotros En el grupo Porque Al principio Si era un deck muy malo Muy muy malo De hecho yo Es un deck menos malo Ajá De hecho yo Este Le digo a las personas Que nos están viendo ahorita Que Este deck Creo que no representa tanto El poder que tiene nuestra comunidad Este Es el intro Ajá Es Es un deck Pues divertido Básicamente Es una idea Que 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 fue generando en la comunidad Y que por precio social Volvió a regresar a las mesas Y pues ahorita está Está bien hecho Está divertido Está Este Jugable Antes era mucho peor Este Pero si O sea la idea Después Este algún día Algún momento Este Hedia Me comentó Que Que también Derevi era un pajarito Entonces dije Ah pues también Le puedo añadir verde Al mazo Que realmente Si ustedes ven la lista Pues hay Unas cuatro o cinco cartas verdes Pero Derevi es un comandante Impresionante Es excelente Que no ha sido superado Este Por otras Comandantes Bands Hasta Hasta poco A lo mejor Con Chulain Este Entonces pues le da como Ese pequeño boost Así para que sea Jugable Porque Digamos Competitivo No tanto Sí No Bueno Poner el Derevi Sí Marcó una diferencia En el deck Porque si era Muy malo Y también Lo que te ayudó Ahorita fue Que hubo un Resurgimiento De pajaritos En las nuevas Expansiones Entonces ¿Cómo se supone Que gana Tu deck De pajaritos? Pues Las veces Que ha ganado Que ha Representado Pues una amenaza En la mesa Este Es porque Tiene cartas Como Collective Blessing Que hace mucho Más grandes A mis criaturas O Cadar's Crusade Por ejemplo Porque Utiliza Pues estas cartas Para hacer mucho Más grandes A las criaturas Voladoras Y no lo pareciera Pero En Commander No se utilizan Tanto las criaturas Voladoras La mayoría De las criaturas Utility O de value No tienen Volar tanto Entonces Pues casi siempre Son imbloqueables Mis criaturas Entonces Pues cuando genera Así como Una amenaza En la mesa Antes de que Los pajaritos Mueran por una Ira de Dios Este Es por Por estas cartas Por collective Blessing O por tener Muchas cartas Este A través de value De Derevi Que pues Se crea como Una amenaza Constante Dentro de la mesa Si Muchas veces El volar Es una pequeña Habación Muy subestimada Que a veces Si representan Una amenaza En el campo Y bueno También tengo Cartas como Por ejemplo Del tope De la curva Como Syndica Resurgent O este Windrider Sphinx Que le da Pues que cada vez Que ataca Con una criatura Voladora Jalo carta Este O con Sephara Por ejemplo También que Pues logra Pues Dogear Las iras De Dios Que es Lo que más Le falla De hecho Ahí por ejemplo Este Puedo hablar Exactamente De como Las grandes Si Puedes pasar Eso ¿Cuáles son Las heridas De tu deca? Pues es eso Exactamente Que tengo Muchos efectos Que se enfocan En tratar De evadir Las iras De Dios Porque El mazo No tiene O sea Tiene mucha Desventaja De cartas En bajar Criaturas Porque Bueno De hecho Como si pueden Ver la lista Una tercera Parte del mazo Son pajaritos De hecho Empiezas Con desventaja Ajá O sea 34 De mis De mis Criaturas 30 De mis 34 Criaturas Son pajaritos Y normalmente No generan Mucha ventaja De cartas O Pues es Desventaja De cartas Tienes muchas Criaturas En el juego Entonces Pues una Ira de Dios Me rompe Por completo Entonces Por eso Llevo Efectos Como Ir Interlude Heroic Intervention Unbreakable Formation Y de hecho La nueva Carta De Comander 2020 Que se llama Flawless Maneuver Que hace Indestructibles A mis Criaturas Y controla A mi Comandante Este Y Pues sí O sea Trato de Siempre tener Ese tipo De efectos En el juego Para Pues no perder Con una Ira de Dios Sí O sea Es un deck Tan basado En criaturas Siempre tiene Que tener Ese tipo De De Protecciones Y ¿Cómo Lidias Con tu Curva De Maná? Pues Tengo Algunas Piedras Tengo Algunas Piedras De Maná Que Este No Tengo Tantas Porque Como Está Muy Enfocado En Utilizar La Curva O Bajar Varias Creaturas Por Turno Pues Tengo Muy Pocas Pero Las Que Tengo Pues También Utilizan La Ventaja De Que Derivie Las Puede enderezar Este Y En cuanto A tierras Pues De hecho Tengo Tengo Tierras Que No Llevo Y De 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 No Recomiendo Que Lleve La mayoría De Las Personas Que Son Las Bounds Lands Este Es Así De De Echo Así Amigos No Las Pongan En Sus Mazos Este En Este Te Esfuerzas En Jugar Con Handicap En Esta ocasión Las Llevo Específicamente Porque Derivie Tierra De Turno Me Pegar Y No Tengo Tanta Desventaja Este Y Ya Que Están En El Juego Y Tengo Varias Creaturas Pues Con Derivie Puedo Crear Una Ventaja Muy Grande Con Ellas Pero Fuera De Eso Pues Normalmente No Las Llevo A Ninguna De Mis Otros Dex Es 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 Específicamente Porque Porque Están Estos Y Luego Tengo También Todas Las Tierras Básicas Son Nevadas Es Por Nada Más Una Carta Que Es Este Un Strix Que Salió En Modern Horizons Que Blinquea Una Creatura Si Controlas Otro Permanente Nevado Y Que Otra Cosa Pues Shocklands Checklands Y Templos Tienes Tienes Tierra Nevadas Para Darle Más Flavor De Que Migran Tus Pajaritos También Bien Pensado ¿Qué Más Tienes Bueno Puedo ir a tus Sorceries A tus dos Sorceries Puedo solo A la media hora De ellos Ah no Del Este Algo Que Quiero Marcar Es que Para los Que Vean El Deck En La Página Tat Out Es que Cabrera Lleva Solo Dos Sorceries ¿Por Qué? ¿Y por Qué Esos Sorceries? De De hecho Los Únicos Dos Sorceries Que Lleva Ponen Más Pajaritos Ponen Token De Pajaritos Este ¿Por qué? De hecho O sea Son cartas Son cartas Relativamente Buenas El Migratubi Root Que pone Cuatro Pajaritos Uno Uno No es Realmente Tan malo Este De lo que Si puedo hablar Es pues De los Encantamientos Que llevo Que son Como les decía Como las cartas Más clave Del Mazo Este Que le dan Más uno Más uno Más criaturas O hacen Este Las hacen Mejores Este También tengo Pues mira Icewake Y Seneca Resurgeon Que pueden Explotar Con Derevi Este Y Pues Una cosa Más Es que Este deck También tiene Una como Subtemática De blinqueo De hecho Si tengo Cartas Como Este Como Brago Por ejemplo Este Y como De hecho El nuevo Pajarito Que Está muy Bueno Es Yorion No lo llevo Como compañero Porque pues No puedo Tener 120 Cartas En mi Mazo Este Pero pues Igual No es buena idea Llevarlo Como ya vimos Este Como pueden ver Hay muchos Pajaritos Y muchas Cartas Este Que cuando llegan Al juego Hacen algo Están Este Pues no sé Los Los pajaritos De dos manas Que Hacen Scry O ven dos Del tope O este O ven cuatro Del tope Y las reacomodan Están Este También Los que Los que cuando llegan Ponen Este Contadores O hay Mis reint Por ejemplo Que sube una criatura A la mano Este Entonces pues Hay Hay varias cartas Que se benefician De esta Como temática De De Blinkear A las criaturas Este Si no Aparte Aprovecha Perfectamente Lo que Hemos dicho En otro Podcast De De Laboratorio Acano Busquen Que sus Creaturas Se aprovechen Cuando entran Así Que sus Creaturas Tengan Efectos De Cuando Entra Fuego Son Muy Valiosas Y en Este Tipo De Estrategias Se ve Como se Pueden Aprovechar Este O como Ghostly Flicker Que pues Exile a Dos Pajaritos Y puede Utilizarse Ahí como Un Este Truco De Combate Y Pues no sé O sea Yo creo que Para Para terminar Este mazo Realmente Eh Pues si Siendo sinceros No es como Lo más competitivo Del mundo Eh Y hay Muchas veces En las que Pues simplemente Nada más Está O sea Baja Cuatro pajaritos Y después Hace una Lina de Dios Y como no Tengo ningún Efecto Para defenderlos Pues no pasa Nada Y ya perdí Cuatro cartas En la mano Básicamente Este Yo creo que Si podría Mejorarlo Eh Hay algunas Cartas que Podría mejorar Este Sacaron Algunas Cuantas De los Pajaritos Porque pues Tiene 34 Este Pero No sé O sea Es Es un mazo Que Que me gusta Mucho Porque Significa Mucho Para Nuestra Comunidad Primero Este Siempre Que sale Muchas risas Ajá Siempre que sale Es así como Un tema De conversación De Ah no mames El cabello Otra vez Está jugando Sus pajaritos Este Y cuando funciona También Pues Está bien Es divertido Es este Es entretenido Pues pegar Con Diez pajaritos Diez diez Así Este Contra personas Que no se lo esperaban Este O también Tratar de Pues madrugar A las personas Así de que Hay una Una guerra Por ahí Entre dos O tres Personas Y Y yo Secretamente Estoy bajando Así pajaritos Uno Uno Y de repente Bajo Este Un Colectic Blessing Y ya son Cuatro Cuatro ¿No? Llega de la nada Así Película de Hitchcock Pajaritos Pajaritos Así por Todos lados Entonces Y pues Sí O sea Es Es como Más Un mazo Representativo De nuestra Comunidad Y como Que me da Sentimientos De 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 amistad Y de buena Onda Entre todos Nosotros Más que Una idea Que Que sea Como Totalmente Viable Este Y pues También Yo creo que Puedo invitar A las personas A que Pues hagan Mazos Que signifiquen También No nada Más Pues ganar ¿No? O nada Más Este Algo Como Muy Muy Digamos Este Muy bien Hecho ¿No? Muy competitivo Ajá O súper Optimizado Ajá Muy optimizado A lo mejor Hacen un mazo Que simplemente Les divierte O les recuerda Algo O este O O les Les dé como Algún sentimiento ¿No? Este Pues sí Pues creo que Eso es todo Sí Sí No Este como Como casi Todos tus decks Definen el espíritu Del Kitchen Magic Del Magic Casual En el que Sí se busca Divertirse Y pasar un buen rato Con la banda Y los pajaritos Te digo Nos han dado Muchas Muchas risas Y Sí De hecho O sea Realmente Realmente Si les soy sincero Yo creo que He ganado A lo mejor Dos veces Con él Y llevo Como dos años Con este Mazo Creo que Hemos ganado Más los demás Que jugamos Con tu deck Que tú Sí de hecho Han habido Dos personas Que han ganado Con él Y yo He ganado Creo que una Con él Es un aspecto Importante Del Magic Lo que queremos Es Enfocarse En divertirse Y no solo En tener El deck Más óptimo Y que más Subóptimo Que pajaritos ¿Quién le idea? De hecho Hay algo Que puedo añadir Antes de Despedirnos Es que Me da mucha risa Siempre que Empezamos una mesa Y hay personas Que no saben Que están jugando Contra un deck De pajaritos Entonces Revelo a mi comandante Y me Ay no Pues Derevi Si es así Como de ¿A qué miedo? Ah Roto Ajá Y luego bajo Así Tierra 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 Cuatro turnos Seguido Y luego bajo Un pajarito Que no hace nada Y todos Ah Órale Lo fantástico Siempre es Ah pues Meterle esto A tu deck Ajá Y tú así Ya Pero no es un pajarito Esa imagen No tiene pajaritos En el fondo No puedo meterla Y pues Para la gente Que Como dices Todavía tiene El espíritu De Este Pues nada más Divertirse ¿No? Hasta cierto punto Como un meme De Hacer un Mazo ¿No? No También como decías Tiene un Valor especial Para ti Ese deck La temática De los pajaritos Y muchas veces Uno puede hacer Su deck Así Porque Le regalaron Un Comandante Que dijeron Pues voy a hacer un deck Porque me lo regalaron Y ya Tienes Estás obligado a hacerlo Pues Que lo de menos Es hacerlo Como te gusta Con pajaritos Pues bueno pues Creo que con eso Podemos terminar Bueno con esto Terminamos nuestra Entrevista Los invitamos A suscribirse A nuestras redes Síganos en Facebook En YouTube Denos like Pongan La campana De notificaciones Para que sepan Cuando tenemos nuevos videos Y recuerden Que el Commander Nunca termina Nunca termina